Y hola gente de YouTube, bienvenidos a la parte 12 del gameplay de Uncharted del tesoro de Drake Ya hemos avanzado bastante en el juego Y nos vamos a subir a esta lanchita Mierda, podría tener una lanza granada por lo menos Esto es por aquí o no? Mierda, creo que no Avanza, avanza Ahí está la cascada Creo que es por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete a este canal! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Sabía que iba a pasar esa mierda Mierda, recién vamos aquí A ver, Selena Atento Mierda, eso va a ser Mierda Joder, tío Seguro que estás quedándote conmigo Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Joder Mierda, tío 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 Muy bien, esto se ve peligroso Difícil ¡Mierda! 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 Muy bien la casa ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!